Me da mucho gusto que Galia Moss, la velerista, usted recordará cuando iba a hacer su tremendo viaje, un crucero por el Atlántico y el Mediterráneo, que hace unos seis meses o siete meses la enlazamos, arrancaba su viaje, justo hablamos con ella, nos encantó todo su proyecto, por cuestiones de clima tuvo que suspenderlo, pero es una mujer a la que admiro mucho, Galia Moss está hoy en el programa y vamos a platicar con ella. O sea, ¿cómo es la experiencia cuando estás tú y la vela, la brújula y quizá el radio para comunicarte, las estrellas, el horizonte? Pues es una experiencia mágica, es muy difícil de explicar, es como bien dijiste hace rato, hay tanto que hacer y todo el tiempo estás pisando, bajando velas, viendo de dónde viene el viento, para dónde voy, si hay otros mercantes, o sea, otros peceros, pero en el mar, muy bien dicho. Hay tanto que hacer y más cuando uno va solo, que la mente no da tanto, no te platica tanto como en tierra, pero sí hay momentos espectaculares, me han visitado ballenas, me han visitado delfines, todas las noches caen peces, trato de salvarlos, no me los cocino. ¿Cómo que caen? ¿Entran a tu velero? Es que en las noches suben los peces a comer y las olas desgraciadamente los tiran en el velero, yo es la hora, o sea, es el tiempo que más estoy en la cabina, adentro, entonces no los, pues no los oigo, cuando los oigo caer corro y los salvo, ¿no? Pero si no, en la mañana siguiente siempre tienes ahí un buen desayuno, cual no me desayuno yo. Pero qué maravilla que cuando estás a la mitad de la nada, la naturaleza, el poder más grande que haya, llámale Dios o llámale lo que quieras, te manda pececitos y se quedan ahí esperando que los haga sushi. Sí, ojalá supiera, pero no sé hacerlo. No, en realidad yo llevo todo ya preparado, no me pongo en ningún momento a ver si me va a pasar algo, ¿no? No sé cómo va a estar el peso, no, ¿no? Entonces es una rutina muy exacta, sé exactamente lo que como, ¿no? Llevo todo el agua que me manda Ciel, este, llevo ya todo preparado porque si en algún momento me siento mal, no hay nadie que pueda venir con, o sea, que lo pueda hacer. Entonces lo que más trato es eso, ¿no? Es poder gozarlo, poder estar ahí, poder llegar al otro lado del océano como me lo propongo. Esta travesía que tuve que suspender estoy a punto de volverla a empezar, bueno, a continuar más bien. Ya, en dos semanas, tres semanas. ¿Vas a partir de dónde? Voy a partir de Florida, exactamente el punto donde llegué. Todas estas millas que ya navegué, pues ya las navegué por México, ya hay niños beneficiados de toda la casa. ¿Cómo? ¿En qué consiste este proyecto? Por cada seis millas damos un paquete nutricional por dos años y medio a un niño. ¡Qué buena onda! Entonces, pues esas millas ya están recorridas, ya estamos beneficiando a 188 niños y, pues como siempre yo he dicho, ¿no? Aparte de mis travesías y de estar solo y demás, es poder expresarle a la gente todo lo que es para mí la vida, ¿no? Para mí es, pues llevar esta causa social, ¿no? El hacer ejercicio, el vivir positivamente, ¿no? El simplemente enfocarte en algo y lograrlo. Te propones una meta y la alcanzas al final de cuentas. Por ejemplo, esos 41 días desde España, desde el puerto de Vigo, en Galicia, Ixcaret, la primera mexicana y latinoamericana en cruzar el océano Atlántico, en solitario y en velero. Yo creo que la diferencia es que, o sea, conmigo, con todo lo que yo hago es que lo gozo, ¿no? A mí, o sea, ahorita estoy ya en proceso de no dormir, casi nada, perdónen mis ojeras, y entrenar mucho y así. Pero para mí ir al gimnasio es un gozo, ver todo lo de los patrocinios, ver todo lo del proyecto, las cartas náuticas. ¿Cómo es una travesía? ¿Cómo empieza? ¿Cómo lo trazas? Por ejemplo, este viaje que vas a navegar a Herzliá, en Israel, y vas a ser nuevamente la primera mujer mexicana, qué orgullo, de verdad, de verdad, qué honor. La primera mujer mexicana en llegar a Israel, en cruzar el océano Atlántico del norte y llegar al mar Mediterráneo. Pues lo primero que hago, la primera vez, fue decir yo quiero llegar a México, ¿cuál es la ruta más fácil para llegar a México? Más fácil porque era mi primera. Esta es un poquito más difícil, te propones como aportista algo un poco más difícil, es subir al norte. Entonces lo que hago es ver la ruta de los vientos y las corrientes y yo decidí que yo quiero llegar, salir de México y llegar a Israel porque son los países que me unen a mis raíces. Entonces yo siempre me propongo algo que me una a mí, ¿no? Porque si nada más me propusiera, yo qué sé, llegar al otro lado del mundo, así nada más, que no me llene de corazón, no creo que sería nada igual. No es fácil estar a la mitad del Atlántico, o sea, cruzar un Atlántico. Entonces lo que tengo que hacer es como siempre tener algo que me llene internamente, ¿no? Pues esta ruta a mí me encanta. Desgraciadamente, pues sí salí de México, tuve que parar, pero pues ahorita igual yo siento que sigo de México. ¿Y si te da la soledad? Hay una cosa que una vez mi coach me dijo hace unos años que me dijo exactamente, si te da, no, aquí te vas al cine, te vas con tus amigos, ¿no? Pues como chocolates, ¿no? O sea, como haces algo que me voy enfrente y busco a ver si hay delfines. Y sí tengo ciertas cosas que tengo para yo animarme, ¿no? Es porque no, ni le voy a hablar a mi amiga, ni no, o sea. ¿Y nunca te has quedado dormida más de 20 minutos? Porque lo haces por lapsos de 20, como te preguntaba Daniela Malazo. Exacto, lo que hago es no acostarme. La primera travesía, como al cuarto día me quedé dormida y mi instinto fue de yo no me puedo aquí quedar dormida, nadie está riendo por mí. Entonces nunca me acuesto, siempre estoy sentada, siempre duermo los lapsos de 20 minutos sentada, o sea, para no estar realmente dormida. Es muy cansado, es la parte más difícil, pero es para... ¿Cómo activas tu cuerpo? ¿Cómo haces para que... si tú me dices aquí, me digo, mira, es muy importante hacer ejercicio y prepararte, lo entiendo porque eres una mujer de alto rendimiento. Pero ahí en el mar, pues no hay de que te dio flojera, tienes que hacer actividad. ¿Cómo te mantienes? En la vela, o sea, en el velero, hago muchísimo ejercicio. Subo y bajo muchas veces las velas porque si hay mucho viento o hay poco viento, ya nada más con eso cada vela pesa como 37 kilos. Yo no la cargo, pero igual estás jalando con poleas. Es un ejercicio bastante pesado. Todo el tiempo, en un velero, todo el tiempo estás en movimiento. Entonces todo el tiempo tu cuerpo y tus músculos están activos. Por eso mismo, yo aquí en México, tampoco es que yo corro 100 kilómetros al día, o sea, soy de alto rendimiento, pero lo que yo más hago es poco, muy seguido. Es para mí lo que todos deberían de hacer. Y ese es mi entrenamiento. Todos los días hago cierto, bueno, yo hago una o dos horas, pero la verdad es que con que haría media hora, tu cuerpo se mantiene. Yo necesito más, por eso no voy a estar en el mar. Pero eso es lo que hago. Y lo que me di cuenta la vez pasada es que realmente yo bajo mucho de peso ahorita, ya empecé a bajar, que es lo que no debería de hacer. Pero como no duermo, pues me pasa. Pero bajas, o sea, estás mucho en ejercicio porque todo el tiempo estás en movimiento. Te estás equilibrando. El velero está en movimiento. Claro, claro. Entonces es un ejercicio constante. Ahí sí, 40 días. ¿Qué le recomendarías a la gente? ¿Qué le recomendarías al público en cuanto a su actividad física? Yo lo que más recomiendo es que no hagan un ejercicio que no les gusta. Si no te gusta correr, puedes ir a la andadora o puedes hacer bici. Ahorita ya están las eco-bicis, yo qué sé. Hay muchos diferentes deportes que te pueden hacer ser constante y que no te aburran o que no te parecen tediosos. Porque es lo más importante. Porque al día siguiente lo vas a querer hacer, si te gusta. Si no te gusta, lo vas a dejar de hacer. No mucho. Yo diría que mejor tres veces a la semana o cuatro veces que siete horas un día. Es lo que a mí me funciona y es lo que a casi todos los deportistas nos funciona. Otra es definitivamente comer lo más sano posible. Yo sí como chocolates y demás, pero realmente como bastante sano y es lo que más te da. Y vivir positivamente es lo que más.